¡Hola Supervivientes! Esta vez el especial más 100 suscriptores en un Speedfine de Zoe, con un dibujo algo peculiar. También aprovecho para agradecer a todos aquellos suscriptores que dejan sus comentarios. Un saludo para Lau. Un saludo para Custer. Un saludo para El Otako. Un saludo para Leo Rey. Un saludo para Xhaka. Un saludo para Jamie. Y los saludos especiales para Mike, del canal Watch Mike. Y un saludo especial para Jess. Gracias a todas estas personas por estar apoyando el canal. Sobrevive el apocalipsis. Por mi parte es todo. Disfruten el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.